Colombia y su Plan Vive Digital, liderado por el Ministerio TIC, fue seleccionada para recibir el premio Gobierno de Liderazgo en los premios Global Mobile Awards de la GSMA. Esta nominación, la más importante del mundo en materia de tecnología móvil, reconoce la gestión y estrategias del ente regulador de cada país para incentivar la inversión privada y la sana competencia en materia de TIC. Ahora Colombia tiene la oportunidad de ser ejemplo de desarrollo tecnológico, tal como Francia, Egipto y Brasil lo hicieron al ganar este reconocimiento en años anteriores. Colombia vive digital.